vámonos aquí al superchecado y ahorita vamos a los cupones ok como creamos un cupón bueno vamos hasta aquí le damos clic en crear lista es una lista de cupones que tienes que crear cupones pepito el restaurante y luego a esta lista le vas a agregar el cupón nombre del cupón descuento del 30% este es el nombre que se va a utilizar como descuento vamos a hacerlo más bueno así descuento del 30% del 30 no te acepta el por ciento sino del 30 tipo de cupón puede ser por porcentaje o puede ser por precio fijo un valor fijo y aquí le colocas el valor fijo pero como estamos dando el 30% de descuento vamos a colocarlo en porcentaje y acá le colocamos el 30 y qué día va a ser válido bueno puede ser día 16 o puede ser aquí escribes la fecha desde el digamos el el día 19 de junio hasta el 20 no puede estar aquí día de inicio 19 y acá el 20 voy a dejarlo así 16 para poder utilizarlo de una vez vamos a crear cupón confirmar la creación de la lista ya estamos creando la lista y listo eso es el cupón mira aquí está cupones descuento el 30% voy a copiarlo para poder aplicar entonces acá en productos tenemos que venir también a editar porque hay que aceptar los cupones entonces aquí tienes que colocarle en esta parte la lista de cupones cupones pepito entonces ahí tienes que dar clic en guardar si no no lo acepta ok entonces vamos a hacer la prueba nuevamente vamos a refrescar acá a ver si ya la tomo supongamos que estos dos botones no estén sino que esté solamente este vamos a continuar y aquí en esta parte tú tienes que ingresar el cupón fíjate que hasta el momento el producto cuesta 20 dólares aquí tú agresas el ingresas el cupón le das clic en aplicar ahí está descuento del 30% entonces pues estaba en 20 dólares descuento del 6% y bueno queda en 14 dólares